Fácil, sencilla, rica, gourmet, fresca, nutritiva, sana, es que no engorda, Dios, lo tiene todo. Muy bien, lo primero y más importante para hacer una receta de verano es llevar el gorro, recordarlo. Lo primero que vamos a hacer es para dejar la receta ya arrancada, vamos a poner unas berenjenas que las vamos a asar al orden, a 180 grados, unos 30 minutos. Así que es tan fácil como poner una berenjena y la envolvemos, así, sin complicación. Cogemos y ponemos al horno la berenjena. 280 grados, 30 minutos aproximadamente, cuando estén blandas. Y ahora ya en realidad hay que esperar. Corta. Sí, cortamos. Corta, corta. Es que... Mola esto que sea como la batuta, crack. Está bueno el queso de Débora. Pues calláis un poco, ¿va? Vamos a dejar ya la pasta cocida porque va a ser un plato frío, entonces, cuando la cocemos, la utilizamos fría. Oye, hablar un poco, joder, si no me... Ya tanto es raro, tío. De repente ha hablado todo el mundo y ahora se calla. Vaya public estás haciendo la vida. Pues uno de los mejores. Joder. Y casi acto secreto. Está bueno, güey. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos a coger y vamos a colar la pasta y ahora vamos a enfriarla. Vamos a enfriarla con agua fría para conseguir... Más que para cortar la cocción para que ya esté fresquita, la dejé un minuto menos de lo que indica el fabricante. Ahora para que no se nos pegue, vamos a mantenerla ahí, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Y con eso, ya, la conservamos mucho mejor. La berenjena, al final no va a ser, a ver qué se va un poquito más. No pasa nada, no pasa nada, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, es verano. Se me olvidó subir el vídeo en verano y se me olvidó deciros que os suscribáis. Le das al like, a la campana, tú suscríbete. Bueno, pues la berenjena se comprueba así. Viendo que está blandita, ya está asada. Ahora la desenvolvemos. Podríamos esperar a que se enfriase, pero como hay hambre, la vamos a vaciar ya. De hecho quema. ¿Lo veis cómo está? Vale, pues ahora con ayuda del tenedor y una cuchara vamos a ir sacando su carne. Vamos a triturar un poco la berenjena. Se podría poner en el vaso batidor, pero para mí queda muy triturado. Vamos a cortar con el cuchillo porque queremos que se noten los grumitos. Es como si fuera una mermelada de berenjena. Es que, Dios, esto es un poco poético en todo. Vamos a mezclar la berenjena con yogur griego. Eso, natural, que no tenga azúcar. Lo integramos bien. Tiene que ser eso, una salsita, un poco demasiado líquida. Y que se note el sabor y los grumitos de la berenjena. Ahora esto, ¿qué hay que hacer? Hay que condimentarlo porque no tienen sal, ni tienen pimienta, ni tienen ninguna especie. Vamos a echarle aquí. Así, un poco de sal. Vamos a echarle también pimienta. Y luego, si tenéis, y si no, comprarlo porque viene muy bien, no solo para esto, sino para muchas recetas. Es el comino, que a mí me flipa. Y ahora, comino. Es comino, ¿no? Sí, a ver si no me voy a dar. Es comino, es comino. Le vamos a dar un toque de citrico. Primero, lo vamos a dar por la piel. Un limón, que ya lo lavé previamente. Le vamos a echar un poco de ralladura. Esto le va a dar también mucho frescor. Y como es un plato de verano, queremos que esté fresquito. ¿Tiene un toque así? Sí. Del limón. Vamos a coger también un poco del jugo. Tengo más o menos medio. Tengo más o menos medio. Ahí. Así. A ver. Pues ya tenemos la salsa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar aquí ya. Empezar a montar la ensalada. No, no me grabes, porque eso es una noticia. Vale. Bueno, pasamos con una pasta. Con medio kilo va a ir perfecto. Ahí. Un poco más. Vamos a pasar. Añadirle. Nuestra salsita. Y ahora lo revolvemos, porque luego, cuando la añadimos, la añadimos no se dice. La añadimos. La sardina. No queremos destrozarla. Entonces ahora, de momento, lo volvemos bien. Integramos todo. Yo creo que se está bien de salsa. Está perfecta. Vamos a dar un toque también, así un poco dulcito, un poco crunchy. También un toque de color muy chulo que va a ser la granada. La granada, la cortamos y la vamos a vaciar. No peleamos con la granada y ya la tenemos a la limpita, que no queden partes blancas. Directamente ya a emplazar. Ponemos de base nuestra pasta con la salsa. Un plato así guapo y elegante y todo. Vamos a hacer un poco más, que somos la mayoría asturianos. Vamos a añadirle unas sardinas. Las sardinas le va a dar un toque salado, le va a dar la proteína, le va a dar un punto de sabor. Y luego lo va a equilibrar muy bien el siguiente ingrediente. Le ponemos un poco de granada por encima. Y ahora ya el último toque fresco. Vamos a coger de una planta. Este café es hierba buena. Ahorabuena, menta, agua que le dé eso. Podría ser albahaca, pero a mí me lo vamos a hacer con las aguas. Albahaca o hierba, madre, como mierda. Vamos aquí en las hojitas, para que no tengan bichitos, ni tengan nada. Las cortamos directamente por la mano. ¡Mmm! ¡Chala! Y ahora, ya verá que le dé... Esto va a dar un toque súper fresquito, rico. Y ahí ya, el último toque, sabor, el Mediterráneo, el aceite de oliva. Que hay un poco más ahí, pero no ha pasado nada. Esto está buenísimo. A ver, pues ahora vamos a probarla. Vamos a probar un poco de la ensaladita. Que aumenta con granada, con todo. Más que yo lo digo, porque está en el lado. ¡Uff! Más que yo lo digo, pero no ha pasado nada, ¡eh! Gracias por ver el video.